Ah, bueno, ya la acabé de iniciar. Listo, entonces, ¿qué son bases de datos? Bases de datos son repositorios especializados que almacenan y organizan información sobre publicaciones académicas y científicas. Aquí estamos hablando como tal de bases de datos especializadas o bases de datos bibliográficas. Muchas gracias. Normalmente nos dan también acceso a métricas. Desde allí podemos revisar las métricas, las consultas o el número de citaciones. Bueno, allí podemos hacer varias cosas con esta referencia. Les recuerden que allí, pues, digamos, como el objetivo final es encontrar referencias, títulos, autores que nos refieran. Perdón, yo espero que me estén escuchando. Esto nos remite a las bases de datos bibliográficas. Las bases de datos bibliográficas nos permiten ya visualizar el documento en texto completo y poder descargar la información, poder consultarla, poder utilizar otras herramientas y además ya descargar la información para el uso y la consulta. Seguimos, por favor. 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 Seguimos. Seguimos, por favor. Seguimos, por favor. Seguimos. Seguimos, por favor. muchísimas formas de buscar, pero hay un tema importante del que hablábamos hace un momento y son los términos, o buscar textos, como les decíamos, si ustedes no se organizan en lo que quieren recuperar, pues pueden caer en encontrar muchísima, muchísima información. Entonces, si hago búsquedas en texto libre, pues mi información va a ser muy extensa, los resultados más bien, menos eficiente, necesitamos construir un vocabulario sinónimo, entonces nos va a llevar un poco más de tiempo, requiere conocer la sintaxis de la búsqueda, pero si nosotros nos referimos al vocabulario controlado, pues ya vamos a ser más organizados, utilizamos tesauros, que ya luego vamos a hablar un poco del tema, los términos fijos, ya tenemos claro qué términos vamos a consultar, qué términos vamos a usar más bien, y esto nos permite tener una recuperación eficiente, puede dejar fuera resultados que no se utilizan dentro de esta búsqueda que estamos haciendo, entonces por eso es siempre importante encontrar cuál es el término adecuado, los términos adecuados para recuperar información sobre mi tema de información. Listo, entonces dentro de los tipos de búsqueda, pues los que normalmente conocemos son la búsqueda básica, que podría ser ese texto libre del que estaba hablando, y normalmente conocemos la búsqueda avanzada, que es la que nos permite usar vocabulario controlado, algunos, ay se me olvidó ahorita el término Luisa, los operadores, algunos operadores, operadores boleanos, otros operadores de proximidad y demás, que nos permiten recuperar información más específica, sin embargo, cuando entramos a explorar las bases de datos un poco más detenidamente, encontramos que aparte de esos dos tipos de búsqueda, tenemos información que podemos buscar con términos controlados, como semánticas, sinónimos, derivaciones, utilizando estas derivaciones léxicas, podemos hacer búsquedas por materia, vigencia, editoriales, proximidad y literalidad, por publicaciones, tenemos muchas opciones para recuperar información, entonces, por eso debemos ser claros en qué queremos encontrar y cómo lo vamos a buscar, por categorías, subcategorías, podemos filtrar por países, por colecciones, por vigencia, ya lo habíamos mencionado, avanzamos, por favor. Bueno, entonces, aquí empezamos a dar más información relacionada con la búsqueda. Entonces, la búsqueda por palabra clave, recuerden que desde hace un rato hemos estado hablando de los términos controlados, de ser un poco más específicos en lo que queremos recuperar, entonces, hay una búsqueda que es por palabra clave, es un tipo de búsqueda común en la mayoría de las herramientas, es favorable para descubrir nueva terminología, entonces, estas son como una búsqueda básica que nos permite identificar más términos, de esta manera también podemos encontrar las palabras clave en cualquier parte de los documentos, de las bases de datos, es menos precisa que la búsqueda por tema y puede arrojar resultados irrelevantes, entonces, esta es como una búsqueda básica que sí nos permite obtener información, sin embargo, pues debemos hacer lectura para poder avanzar. Entonces, está la búsqueda por tema, en este caso la mayoría de las herramientas de búsqueda, como los catálogos de bibliotecas, las bases de datos bibliográficas, cuentan con este tipo de búsqueda. Entonces, la búsqueda por tema facilita esa recuperación de información, ya un poco más específica, información relevante, las variables terminológicas usadas por los autores, entonces, esta ya es una búsqueda más especializada y es más específico que la búsqueda por palabra clave y recupera menos resultados, entonces, cuando recupero menos resultados es porque estoy siendo más específica, un poco más clara con la recuperación de la información. Solo busca el tema, solo busca en el campo de tema de los registros, entonces, solamente me hace como un filtro para buscar por tema. Ahora, hay búsquedas por frases, entonces, la mayoría de buscadores permiten la búsqueda de frases. Esto implica que los resultados de búsqueda arrojen frases tales, tal cual como fueron escritas en la caja de búsqueda, siempre y cuando, pues, empecemos a utilizar algunos operadores. A veces, nos genera un poco de ruido que escribimos tal cual como nos plantean alguna pregunta. Entonces, esas frases a veces ayudan, pero tenemos que jugar con frases usando palabras clave y empezando a usar operadores. Entonces, hay algunas herramientas que requieren que encerremos la frase. Entonces, si yo quiero encontrar información o resultados de un término compuesto, pues, lo puedo encerrar, entre comillas, para que me recupere esa información específica. Aquí ya empezamos a solicitarles a ustedes que empecemos a usar nuestras bases de datos. Entonces, este es un ejercicio práctico al cual los vamos a invitar a ingresar a nuestra página web. No sé, Luisa, por fin, si me puedas ayudar con ese ejercicio y que entren a explicarles cómo acceder para que hagamos una primera búsqueda. Estoy desde el celular hoy. Tengo problemas aquí con el... Bueno, entonces, ingresamos a la página del sistema de bibliotecas, biblioteca.cena.edu.co Luisa, no se le ve la presentación, no vemos compartir. Ay, espérenme. Estábamos hablando solo de la presentación, creo. Estábamos en la presentación, no vemos el paso a paso en la biblioteca. A ver, ¿así? Aún no, ¿aún no? No. Ahí sí vemos la página. La quité. Ahora sí. Sí. Listo. Entonces, les decía, biblioteca.cena.edu.co. No vemos la pantalla, Luisa. Ah, ya, ya vimos, ya vimos. Ah, bueno. Gracias. Biblioteca.cena.edu.co. Y por acá, en estas cajitas, van a encontrar las herramientas que componen nuestra biblioteca digital, que son el catálogo bibliográfico para encontrar materiales impresos en las 132 bibliotecas del sistema, el repositorio institucional y el portal de revistas, que desde aquí se gestiona todo el tema de memoria institucional y creación de conocimientos SENA. Y por acá, las bases de datos, que es lo que nos convoca el día de hoy. Aquí van a encontrar el acceso a las bases de datos suscritas y también se han incluido, de este costado, bases de datos gratuitas o de acceso libre. Vamos a darle prioridad hoy a las bases de datos que tenemos suscritas. Entre estas, André, ¿quieres ir guiando el ejercicio o cómo lo hacemos? Sí, igual podríamos entrar a la base de datos ProQuest. Es como mostrarles la ruta y pedirles que en este momento, por favor, vayan accediendo. Pueden entrar a la de ProQuest, le dan clic sobre el logo y cuando ingresen les va a pedir un usuario y una contraseña. El usuario y la contraseña es el número de identificación de ustedes. Entonces, el ejercicio nos remite a que hagamos esa prueba. Entonces, por favor, entremos, biblioteca.tena.edu.co, bases de datos. No sé qué pensar. Discúlpeme, por favor, cerrar micrófonos. Por favor, cerrar micrófonos que hay interferencia. Gracias. Aquí hay un tema importante y es que por la migración de Sofía, todavía nos ha conectado el servidor nuevo de Sofía Plus a nuestro sitio de bases de datos. Entonces, puede que algunos usuarios no estén funcionando. No son muchos casos, pero sí algunos. Entonces, si les llega a suceder, por favor, me envían un correo con su número de documento para activarles el usuario. Listo, Andrés. Listo, Luisa. Gracias. Entonces, nos confirman, por favor, el chat si ya lograron acceder. Los que lograron acceder nos confirman con alguna reacción. Nos dicen sí por el chat y nos confirman que ya accedí. Si me inducen al error, yo comunico. Listo, entonces, aquí ya hay varios que lograron acceder. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la clave. Recuerden, usuario y contraseña es el número de identificación de ustedes en los dos campos. Número de identificación tanto en usuario como en contraseña. Entonces, en las diapositivas teníamos unos ejemplos que queremos que busquen en la base de datos de ProQuest. No sé, Luisa, si porfa me ayudas compartiendo. Exacto. Entonces, mire, queremos que hagan el siguiente ejercicio. Hagan la búsqueda de alguno de estos términos que estamos mencionando acá. Aquí hay varios ejemplos. Entonces, podemos hacer la búsqueda sin comillas a ver cuántos resultados nos arroja. Eso que vamos a hacer es una búsqueda básica. Y luego, hacemos el mismo ejercicio, pero con comillas. Y nos van a escribir en el chat cómo les fue. Entonces, ¿qué término usó? Entonces, por ejemplo, escribe biotecnología industrial. ¿Cuántos resultados obtuvo? Con comillas y cuántos resultados obtuvo sin comillas. Aquí es para que vean esa diferencia cuando empezamos a usar operadores y cuando no. Entonces, si somos más específicos, efectivamente el recurso nos va a traer información más especializada. Entonces, por favor, procedamos en la base de datos. Utilicen alguno de los términos. Aquí hay varios son términos compuestos que, si los ponemos sin las comillas, puede pasar que nos arroje, sí, específicamente el tema. Por ejemplo, comunicación asertiva o que nos arroje más información en comunicación, más información en asertiva. Entonces, como que nos despegue los términos y nos recupere información en diferentes áreas. Aquí Luisa hizo un ejercicio, pero queremos que ustedes lo hagan y nos compartan por el chat. Buscar sin comillas y buscar con comillas. Y nos indican cuántos resultados obtuvieron. Entonces, no se remitan solamente al primer término, sino que usen los demás términos que están allí en la presentación. Y estamos aquí atentas para leer sus resultados. Por aquí Sandra me dice que no sabe por dónde entrar. Entonces, Sandra, por favor, ingresar a la página Biblioteca SENA en la opción base de datos y en usuario y contraseña, escribe su número de documento de identidad. Bueno, por aquí nos envían. Entonces, yo voy leyendo. Biotecnología industrial sin comillas nos arroja 16,887 resultados. ¿Quién va a leer 16,887 resultados? Con comillas nos arroja Biotecnología industrial 555 resultados. Entonces, aquí empezamos a ver esa diferencia y la importancia de jugar con operadores. ¿Quién hizo otro ejercicio diferente al de Biotecnología? Que nos pueda ir compartiendo. Aquí nos comparten. Nuri o Luisa, no veo la presentación. Ya, ya la vimos. Ok. Bueno, acá nos comparten cinco millas, pero no leo. Ah, ya. Ok. Entonces, Rocío nos comparte que hizo la búsqueda de comunicación asertiva. Cinco millas nos arroja 4,217 resultados. ¿Cuántos nos arroja? Cinco millas nos arroja. Ah, bueno, cinco millas. Y con comillas, ¿cuántos resultados? Aquí el de contabilidad financiera, 1,245 resultados. Comunicación asertiva. Aquí ya nos corrigen. Entonces, con comillas 2,121, cinco millas, 4,217 resultados. Entonces, ahí, pues a grosso modo, podemos ver esa diferencia en el uso de los operadores boleanos, en el uso de, solamente el hecho de usar comillas, ¿cierto? Entonces, ahí vamos viendo que empezamos a filtrar y a depurar información que tal vez no nos sirva. Con esto, entramos a un tema también muy importante y que nos aporta y nos ayuda a recuperar información más especializada. Entonces, son los operadores boleanos. Los operadores boleanos. Permiten yo silencio. No dice la interés. Y listo. Creo que aquí ya me escuchan. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí sí. Gracias. Entonces, bueno, el uso de operadores boleanos. Tenemos el operador AND, el operador OR y el operador NOT. Entonces, el operador AND, esto lo podemos usar tanto en las bases de datos, que en algunas está predefinido, o nosotros cuando vamos a escribir en nuestra caja de búsqueda, podemos escribir estos operadores. También lo podemos usar en Google, si ustedes hacen algún tipo de búsqueda en Google o en cualquier base de datos. Entonces, el AND me dice, quiero que aparezcan todos los términos de la búsqueda. Entonces, cuando yo utilizo el operador AND o el MAS, porque también podríamos reemplazarlo por el MAS en algunas oportunidades, quiere decir que queremos que aparezcan todos los términos que aparecen en mi, o que escribí en mi búsqueda. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, trasplante de córnea, ankeroplastia. Quiero que me aparezca información con los dos términos que escribí ahí. Miren aquí lo importante de utilizar las comillas. ¿Por qué? Porque si yo no le pongo comillas a trasplante de córnea, les decía, puede que se me vaya, se me pierda la información y me empiece a buscar trasplante por un lado, por otro lado córnea, y por el otro lado me busqué queroplastia. Entonces, ahorita hacemos ese ejercicio. Primero voy a explicarles aquí y ya vamos a hacer lo del ejercicio práctico. El OR, quiero que me aparezca cualquiera de los términos. Si me aparece trasplante de córnea, OR, trasplante de córnea, trasplante o trasplante. Entonces, cualquiera de los dos términos me sirve. Entonces, es jugar con esos operadores cuando hacemos las búsquedas. Si preguntan, ¿en una sola búsqueda puedo usar los tres operadores? Sí, en una sola búsqueda puedo usarlos y hacer que su búsqueda sea muchísimo más específica. Tenemos el NOT. Me interesa que aparezca el primer término, pero el segundo no. Puedo utilizar el operador NOT o puedo utilizar el signo menos. Entonces, aquí tenemos tres ejemplos. Los invito a que hagan el ejercicio. Pueden hacerlo en la misma plataforma en la que accedieron. Pueden usarlo buscando, por ejemplo, con el operador AND. El primer ejercicio es si quieren usar comillas, si no, para ver esas diferencias. Y nos van contando por el chat cómo les fue. Utilicen alguno de los operadores. Aquí hay algunos ejemplos. Si quieren hacer la búsqueda con otro ejemplo que ustedes tengan en mente, pues bienvenido sea. Y nos van contando por el chat. Yo voy a remitir un momento al chat. A leer. Ah, bueno, aquí nos están pidiendo el NER, el SEM, que no he podido entender muy bien cómo funciona. Listo. Creo que aquí en la presentación están. Ahorita revisamos, ¿vale? Estos son como los que más se utilizan en todas las bases de datos, en Google, que nos permiten tener un poco más de información especializada. Entonces, ¿quién hizo ejemplos? ¿Quién hizo la búsqueda? Pueden usarlo en la misma plataforma. Esa misma búsqueda. Transplante de córnea. Entre comillas. O sin comillas. O hacer los dos ejercicios sin comillas. Ankeroplastia. ¿Cuántos resultados? Miren, aquí ya nos arrojan un resultado que voy a leer. Tecnología and software. Perdón, 229,249 resultados. Entonces, ahí que fue lo que hicimos. Buscar, pedirle al recurso que nos trajera información de tecnología y de software. Aquí, digamos, deberíamos ser un poco más específicos porque nos trae muchísima información. Los resultados son muy amplios. El término tecnología es muy amplio. El término software es muy amplio. Entonces, ser un poco más específicos. Por acá nos traen una búsqueda más especializada usando paréntesis, agrupando por comillas, utilizando todos los operadores. Entonces, la voy a leer y ustedes la pueden ver también en el chat. Especies menores, para que no me separe la búsqueda. Entonces, no las hacen en tres comillas por ganado menor. Entonces, ya saben que cualquiera de los dos términos de los resultados me sirve. Entonces, si aparece especies menores me sirve. Si aparece información de ganado menor me sirve. O especies menores, aquí otra vez entre comillas, para que no me separe los resultados. Y campesinos. Entonces, quiero que me encuentre especies menores y campesinos. Entonces, quiero que aparezcan los dos términos. O pequeños agricultores. Entonces, está aquí. Entonces, quiero que me aparezca o con campesinos o con pequeños agricultores. Cualquiera de los dos resultados me va a arrojar esa información. O me va a servir más bien los resultados que aparezcan con esa información. Aquí también me dice o también. Si no es con campesinos, si no es con pequeños agricultores, con comunidades, si aparece información con los tres resultados, me sirve comunidades rurales o agricultura familiar en Colombia. Entonces, miren esa búsqueda o esa ecuación de búsqueda tan interesante que nos envió José. Muy interesante. La pueden copiar y también llevarla a mirar algún ejemplo en la base de datos que estén consultando. Entonces, aquí hace un muy buen uso de los operadores, que es interesante. Aquí buscaron trasplante de córnea y queroplastia. Y nos dicen que no les arrojó nada. Vamos a ver el ejercicio. A ver si logro acá. A ver. Transplante de córnea y queroplastia. Bueno, este ejercicio. Bueno, en esta base de datos no está. No hay información. Pero creo que este ejercicio lo aplicaron específicamente a un Google. Sin embargo, ahí podríamos de pronto hacer otro tipo de búsqueda. Quitar el operador y buscar solamente trasplante de córnea. A ver qué información nos arroja. Es también jugar con estos operadores. Acá nos muestran también. Ah, bueno, aquí José vuelve y nos muestra la búsqueda que hizo. Que me parece interesante ese resultado. 95 resultados haciendo esa búsqueda tan específica. Me parece un muy buen resultado para poder hacer un análisis de información. Aquí nos comparten otro que es trasplante de corazón. Al trasplante cardíaco y les arrojó 668 resultados en trasplante de córnea. Aquí volvieron a hacer la búsqueda solamente con trasplante de córnea. Y sí arrojó resultado de 1,149 resultados allí. Aquí José nos comparte otro ejemplo que me parece muy al lugar y muy interesante basado en el trasplante de córnea o queratoplastia. Ahí está entre comillas. O trasplante de córnea y cirugía ocular o enfermedades corneales. Bueno, aquí nos da una serie de términos y ese juego con los términos. Miren lo importante. Entonces, más adelante vamos a poder revisar un poquito más el tema de los tesauros. Que nos ayudan a entender un poco más cómo encontrar información o encontrar más bien términos controlados que nos ayuden a recuperar información. Entonces, yo creo que avancemos, Luisa, porque ¿en qué diapositiva vamos? Yo no, no sé. La quince, Andrés. La quince, ok, gracias. Listo, si quieres la pones. Ah, bueno, aquí hay más ejemplos. Es como para que esto nos quede súper claro. Es importante el AND o el MÁS. Recuerden que el MÁS también significa que quiero recuperar información sobre los dos términos que están allí. Continuamos, Luisa, por. Esto es como un repaso, ¿no? Entonces, aquí hay otros ejemplos. Me escucha porque me estoy quedando como ronca hoy. Aquí encuentran otros ejemplos. Recuerden, por ejemplo, aquí dice cáncer y pulmón. Entonces, ahí lo que me va a recuperar es información sobre los dos términos. El MÁS, recuerden que también lo pueden usar en vez de el AND o lo pueden combinar. No hay ningún problema. Avancemos, por favor. El operador OR, pues recuerden que quiero que me recupere este término o este. El ejemplo que nos dio José es muy claro. Entonces, quiero que me encuentre en comunidad campesina o sector rural, personas en sector rural. Yo estoy diciendo acá algo porque no estoy viendo el chat, pero ese ejemplo que nos compartió José es muy claro. Quiero que me encuentre con esto o con esto y encuentre información. Aquí hay ejemplos con el OR. Ahí tenemos. Quiero que me encuentre información con temperatura o calor o el término temperature en inglés. Y ahí me va a recuperar información con los tres términos. Cualquiera de los tres me sirve. Quiero que me encuentre información sobre el término teenagers o adolescentes y cualquiera de los dos me sirve. Aquí hay otro ejemplo con el NOT, que recuerden que cuando utilizo el operador NOT, quiere decir, el operador NOT o el menos, quiere decir que solamente quiero que me recupere la información del primer término. Lo que aparece después del NOT, no quiero que aparezca. Es aquí, tecnología de la información, entre comillas. Pero no, nada, que no me aparezca nada que tenga que ver con multimedia. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Avanzamos, Luisa, por favor. Y bueno, acá más ejemplos para que ya nos quede súper claro cómo utilizar los operadores boleanos. Entonces, ya con esta diapositiva le damos la palabra a Luisa Suárez, que nos va a seguir hablando de otros operadores. Y con ello, invitarlos a que ustedes sigan haciendo este práctico, que nos ayuda a agilizar un poco más con esa recuperación de información. Luisa, André, gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Sí, señora. Qué alegría. Listo. Aquí seguimos trabajando con los operadores boleanos que Andréa nos mostraba. Y los paréntesis son un signo que nos van a ayudar a estructurar esas búsquedas con operadores boleanos. Por ejemplo, usa el mismo sentido lógico que en matemáticas, como para agrupar conjuntos. Vamos a mirar este ejemplo de aquí. Dice TIC or tecnologías de la información, es decir, que nos sirve cualquiera de estos dos que está entre paréntesis. Y a cualquiera de estos dos se le añadiría un tercer término, en este caso es Colombia. Entonces, si un artículo dice tecnologías de la información and Colombia, lo vamos a recuperar con esta búsqueda. O si dice TIC and Colombia, lo vamos a encontrar. Si no tuviéramos esto, ya no sería tan fácil para el sistema entender nuestra búsqueda, no quedaría tan estructurada. Nos sirve para ir ordenando, sobre todo si utiliza con los sinónimos. Si podemos incluir otro grupo de sinónimos, entonces aquí abriríamos otra vez paréntesis Colombia and Perú, por ejemplo. Que nos serviría cualquiera de estos dos términos y cualquiera de estos dos términos de esta otra y que estén juntos. Porque el and lo dejaríamos sin el paréntesis. Por aquí hay otros dos operadores que son el asterisco y el signo de interrogación. Estos generalmente se conocen como truncadores y lo que hacen es reemplazar las letras que están ahí en su posición. Por ejemplo, con mujer encontraríamos mujeres y todas las palabras, no se me ocurren más con el ejemplo, derivadas de acá. Por ejemplo, con biblio, que sí es un concepto nuestro. Si buscamos biblio y el truncador, recuperaríamos biblioteca, bibliotecario, bibliotecólogo. Y aquí nos podría reemplazar la base de datos con woman o woman, por ejemplo. Esto nos sirve cuando no estamos seguros de qué palabra, cómo se completa esa palabra, con cuál letra, o cuando tiene varias formas de escritura válida. Sobre todo en este segundo caso. Por aquí tenemos las comillas, que ya Andrea los explicó. Las comillas sirven para que la base de datos recupere la información tal como yo la escribí. Si no escribimos comillas, si por ejemplo yo tuviera este concepto así, muchos motores de búsqueda interpretan estos espacios como un or. Y por eso a veces recuperamos cosas que no tienen nada que ver. Entonces encontraríamos temas que tengan que ver con administración, o con dirección, o con empresa. Y si lo buscamos con las comillas, estaríamos obligando al motor a recuperar la información así tal cual como la estamos escribiendo. Exactamente como está, de esta manera. Se usa para términos compuestos. Ahora, con esas comillas hay que tener mucho cuidado. Si se nos va una letra mal, un error ortográfico, no vamos a recuperar resultados. El comillito está al revés. Por aquí hay más ejemplos de truncadores. Este, con trabaj y el truncador. Trabajadores, trabajador, trabajo, trabajos. Si queda claro el uso de esto, ¿cierto? Con medicina podría funcionar. Med, medicamento, médico, medicinal. Por aquí hay otro ejemplo. Familia, familiar, family. Y funciona, este ejemplo nos sirve para reforzar, también en otros idiomas. Toda la raíz que nos sirva, independientemente del idioma, si está singular, plural, si está conjugado. Por aquí está este que ya lo habíamos visto ahorita, el signo de interrogación, que funciona como un comodín. Me gusta más este ejemplo de Brasil. Si Brasil está con S o con Z y lo anotamos así, vamos a encontrar de cualquier manera. Por aquí mencionamos algunos de nuestros recursos, en donde podemos utilizar estos operadores, que en el catálogo bibliográfico, les voy a mostrar otra vez acá, desde el sitio bases de datos. Me voy a devolver por acá. Podemos usarlo en el catálogo bibliográfico, en el repositorio institucional, en el portal de revistas, o en bases de datos. O incluso en Google. A mí me gusta, cuando estoy diseñando una búsqueda, probarla en Google. Si en Google no encontramos nada, es porque definitivamente quedó mal, o tenemos que agregar más sinónimos, o ajustarla. Se perdió mi presentación. Entonces, todas las búsquedas las podemos probar en Google, y después pasarlas a nuestra base de datos. Por ejemplo, ProQuest, que es la que estamos utilizando para este ejemplo. No es obligatorio usar estos truncadores, funcionarán según lo que estemos haciendo. Por ejemplo, a mí no me gustan mucho estos, porque podrían hacer la búsqueda más imprecisa. Por ejemplo, por el que les decía ahorita, medicina. Si yo lo buscara acá, o con este, podría encontrar México, o Médicos, ¿cierto? Y así podría entorpecer la búsqueda. Lo mismo con este. Lo ideal es como que tuviéramos ya bien definida la búsqueda, antes de empezar a ponerla a funcionar en las bases de datos. Por aquí les damos la definición de biblioteca digital, pero yo creo que todos ya la conocen. En la biblioteca digital tenemos varios tipos de documentos, normas técnicas, libros, revistas, artículos, que pueden ser consultadas en casi todas nuestras bases de datos, son de texto completo. Y aquí en la página hemos puesto una corta descripción para que ustedes puedan saber a qué temas del conocimiento le apunta cada base de datos y así saber en dónde buscamos. Acá está la temática y acá la descripción. Luisa, por favor, ¿podría colocar en modo presentación? O sea, sí. Es que dicen que no la ven. Espérame, comparto otra vez. Estaba compartiendo toda mi pantalla. Ahí, ¿ya pueden ver? Sí, mejor, gracias. Listo. Entonces, como les decía, acá encuentran las bases de datos con su descripción y algunas de ellas tienen su contenido listo para ser escuchado. Les podrían ir leyendo o ir consumiendo ese contenido mientras hacen otra actividad. Asimismo, casi todas tienen un tutorial que es muy breve y muy conciso sobre cómo funciona esa herramienta. Vamos a volver por acá. Entonces, esto ya lo vimos hace un momento. Ingresamos usuario, número de cédula, contraseña, número de cédula. Si no les llega a funcionar, por favor, me escriben el correo que les dejé hace un momento en el chat para poder ingresar su usuario. Como les comentaba, después el tema de Sofía. Esperamos que eso sea solucionado pronto. Aquí tenemos algunos ejemplos de las partes de una base de datos en digital y a hispánica. Tenemos la cajita de búsqueda. Casi todas tienen una estructura similar. En la cajita de búsqueda podemos hacer una búsqueda sencilla con título, tema, autor, palabra clave. Y en una búsqueda avanzada podemos combinar dos o más de estos campos. Por ejemplo, si conocen un tema y tienen en mente un autor que es importante o que necesitan contenido específicamente de él, podemos anotarlo acá. Casi todas incluyen aquí un carrusel de novedades y pestañas para navegar. A veces por temáticas y por aquí configuraciones. O para iniciar sesión, podemos iniciar sesión para personalizar los contenidos. Por ejemplo, para guardar las preferencias, para conservar el historial de búsqueda. Podemos cambiar el idioma, leer el contenido de ayuda o información de contacto. Por aquí hay otra base de datos que es el libro, que es como de nuestras bases de datos más queridas. El libro tiene disponible audiolibro para gran cantidad de sus contenidos. Tiene herramientas como, por ejemplo, sombrear el texto, generar citas, hacer las referencias en formato APA, buscar palabras en el diccionario mientras estamos leyendo. O sea, es un ambiente muy integrado. Y tenemos Iris, que yo creo que ya lo conocen. Voy a mostrarles mejor este Iris aquí. En nuestro sitio de bases de datos. Por aquí ingresamos a Iris. Iris integra en una sola búsqueda todo el material que compone el sistema de bibliotecas SENA. Recursos en línea, recursos impresos en cada una de nuestras bibliotecas. Podemos filtrar por temas, por tipos de materiales, depende de qué estén necesitando. Podemos hacer el filtro por cada uno de estos. O filtrar por alguna biblioteca en específico. Por ejemplo, Antioquia vamos a mirar. La diferencia entre Iris y, por ejemplo, el catálogo bibliográfico, es que en Iris recuperamos todo. Tanto impreso como digital. En el catálogo solamente impreso. Y buscamos aquí también, en una sola búsqueda integrada material, en todas las bases de datos suscritas y en algunas de acceso abierto. Podemos repindar la búsqueda por fechas. Y, bueno, aquí nos va a decir en dónde está el material. Que en términos de practicidad, pues, sería más efectivo buscar en Iris que en el catálogo bibliográfico o en cada base de datos por separado. Bueno, por acá pusimos el índice de recuperación en Iris. Están todas las bases de datos que ya están indexadas en Iris. Y aquellas que podemos encontrar al buscar información allí. Hemos estado trabajando para integrar la mayor cantidad de bases de datos posibles. Entonces, tenemos ProQuest, en bases de datos abiertas tenemos, por ejemplo, Cielo. O la del Banco Mundial. Aquí pueden ver, esta información está colgada también en el sitio está. O, si quieren verlo directamente en Iris, cuando hacemos una búsqueda, espérenme, me devuelvo. Por aquí, donde dice base de datos, podemos ver en cuál. Por ejemplo, Alpha Cloud, que es de las últimas que integramos. Aquí pueden encontrar el material. Vamos a volver. Ah, bueno, y por aquí vamos a abordar un tema que Andrea ya tocó de alguna manera hace un momento, y es sobre los tesauros. Yo me imagino que alguno de ustedes en algún momento ha utilizado un tesauro. Para los que no, les cuento de una manera muy simple, ¿qué es? Es una herramienta muy utilizada en investigación, sobre todo para normalizar palabras o conceptos. Por ejemplo, yo busco algún término y el tesauro me va a decir, no, en un vocabulario técnico científico no se dice así, sino así. Entonces, no se dice casa, sino vivienda, por inventarme algo. Ahorita vamos a utilizar un tesauro para identificar. Y el tesauro marca además relaciones jerárquicas. Por ejemplo, términos más amplios o términos más específicos, relaciones de equivalencia o sinónimos con respecto al concepto que estamos buscando, o términos relacionados. Así, por ejemplo, si estamos buscando algún concepto y no sabemos muy bien cómo empezar a acercarnos al tema, podemos hacer la búsqueda en el tesauro y a partir de allí identificar las palabras clave para construir la estrategia de búsqueda con los operadores boleanos que Andrea nos acabó de mostrar. Ahora vamos a hacer un par de actividades para cerrar. Les quiero, bueno, antes de esto, les quiero mostrar un tesauro. Hagamos primero la actividad 3, esta, que va más relacionada con lo que acabamos de hablar. Y ahorita hacemos la 1 y la 2, que va relacionado con aquello que Andrea les mostraba. Entonces, vamos a buscar por favor en internet el tesauro de la UNESCO. Podemos buscar así nomás. Es muy fácil. Este es especializado sobre todo en términos de educación y de ciencia social. Pero también encontramos temas de cultura, de comunicación, de ciencias humanas. Aquí mismo hay tesauros especializados solamente en educación, como por ejemplo Eric, o tesauros únicamente de tecnologías. Depende mucho de qué estamos haciendo, en dónde vamos a buscar. Entonces, para este ejercicio les propongo, por favor, buscar en el de la UNESCO, educación inclusiva. Y con esto nos vamos a armar una estrategia de búsqueda con el operador boleano OR, incluyendo ahí todos los sinónimos o términos relacionados que encontremos a educación inclusiva. Y por favor, los vamos poniendo en el chat. El tesauro también nos sirve para traducir términos. Yo creo que en algún momento les ha pasado que el doctor quiere traducir un texto y con el traductor de Google o con cualquier otro podemos llegar a cometer el error de traducirlo textualmente sin el contexto y sacar una palabra mal o que no debería decirse así en el contexto que lo estamos buscando. En ese sentido, el tesauro también nos da las traducciones. En francés, en inglés, en ruso, en árabe. Por ejemplo, si yo quisiera armar una ecuación de búsqueda con esto, voy a ir copiando cada uno y los voy añadiendo con OR. Entonces, así yo digo, ¿me sirve si dice en inglés? ¿O si lo dice en español? ¿O si lo dice en inglés? Y esto aplica también al ejemplo que acabamos de hacer con el tema del trasplante de córnea. Las ciencias normalmente, sobre todo en términos técnicos, se difunde en inglés. Por eso a veces buscamos en español y no vamos a encontrar nada. Aquí, por ejemplo, esta búsqueda la hice en español y encontré cero resultados. Pero fíjense en inglés todos los que hay. Entonces, si no encuentro nada, el proceso de búsqueda es más o menos circular. De prueba y error. Si no encontramos nada, entonces hay que entrar a mirar qué hicimos mal, qué podríamos mejorar. Y en una mala búsqueda pueden suceder muchas cosas. Que encontremos bastantes documentos o que no encontremos nada. Si encontramos muchos, como me ha pasado aquí, lo que podemos hacer es ir disminuyendo la búsqueda. Entonces, quiero temas de trasplante de córnea, pero en Colombia. Podríamos incluso especificarlo por grupos poblacionales, por sitios geográficos, por autores. Podríamos incluir también un autor. Y sigan, ya vamos disminuyendo la cantidad de resultados. La idea es que tengamos una cantidad de resultados a la cual le podamos leer por lo menos el título, el autor y el resumen. Para así poder decir de manera o a conciencia si nos sirve o no nos sirve ese material. Por ejemplo, 95 pareciera una búsqueda más o menos razonable. Aquí podríamos filtrarle, decir solamente quiero lo más reciente. Y ahí voy todavía incluso más disminuyendo mi búsqueda. Podemos organizarlo aquí por los más recientes o por la relevancia, que la relevancia normalmente hace referencia a las veces que están estos conceptos en el documento que estamos consultando. A mirar el chat. Ah, y dilen este. Johnny Senrique lo hizo así tal cual. Educación inclusiva, and personas con discapacidad, and Colombia. Aquí, bueno, esta actuación nos sirve como para trabajarla. Porque está chévere. Voy a llevarme la parada a PowerPoint. Esto sería un sinónimo, ¿no? Entonces lo podemos poner como un orden. Educación inclusiva o personas con discapacidad. And Colombia. Aquí las comillas no pasa nada. No nos entorpecen la búsqueda, pero tampoco aportan. Porque lo que hacen las cursivas es que encontremos así tal cual como está escrito. En Colombia pues queda igual con ellas o sin ellas, no se separan. Y aquí entendería. Johnny, ¿qué quisiste decir? ¿Con deportes o sin deportes? ¿Con deportes o sin deportes? Pero debe venir un ejemplo. Le damos un cuadrito. Y si en el cuadrito venga. Sin deportes, dice. Entonces, no deportes. Entonces, aquí con el LAND como lo tenía, sería que tenga alguno de estos dos, que además diga Colombia y que además diga Deporte. Pero si le quitamos, que tenga alguno de estos dos, que sean Colombia, pero no Deporte. Hay un grupo que se llama Ingreso Transparencia de Conocimiento de Google. ¿Sí van entendiendo el sentido de las estrategias de búsqueda? No es muy difícil, pero es como de práctica. Y fíjense lo que pasa en Google cuando uno empieza a utilizar operadores boleanos y paréntesis. Vamos a encontrar páginas gubernamentales, páginas de educación. Ya no encontramos tanto texto como, por ejemplo, blogs o temas comerciales. Sino que, fíjense, el orden es mucho más interesante para una búsqueda académica, que es a lo que nos dedicamos normalmente. O si queremos hacerla mejor, podemos hacerlo en Google Escolar. Y aquí está. Google Escolar me gusta mucho porque además si estamos haciendo una búsqueda rapidita, nos da ahí la cita ya hecha. O la referencia, perdón. Podemos filtrar por idioma. Bueno, buscar por acá es muy chévere, pero en nuestras bases de datos, por ejemplo, en ProQuest, tenemos material suscrito que no está de manera libre en Internet. Entonces, ahí tendríamos como un plus y un acceso a material privilegiado, por decirlo así. Un buen consejo es no hacer la búsqueda en solo una plataforma, sino probar en varias. Ver en cuál nos va mejor. Quizá me sirvan unos resultados en Google, otros de acá, otros de otra base de datos. Aquí incluso si quiero hacerla mejor, podríamos incluir también los sinónimos en inglés. A ver si se va agranda la búsqueda. Vamos a ver qué pasa. Tenemos 6.598 resultados. Ah, y la chiqué, porque saqué los que dicen deportes, pero también los que dicen deportes en inglés. Todos estos dos excluimos. Con el NOT vamos a hacer las búsquedas más chiquitas. Con el AN también, porque vamos a ir especificando. Y con el OR las hacemos más grandes, porque me sirve que diga así, o que diga así, o que diga de esta manera. Entonces, por ejemplo, si encuentro muy poquito, lo puedo aquí acomodar con más OR, consultando en los tesauros, o en un diccionario sinónimo, o si conocen los conceptos, y lo mismo acá. Y esta ecuación me sirve para diferentes motores de búsqueda. La mayoría de las bases de datos están optimizadas de tal manera que funcionan con los operadores booleanos. Vamos a leer los comentarios en un minuto. Si el día de ayer debían presentar la prueba. ¿Va a ir desde arriba? Mira, aquí hay un comentario. Dependiendo de lo que buscas, ¿te usan los símbolos? Sí. Entonces, si quiero buscar por sinónimos, vamos a poner el OR, hacer la búsqueda específica con el LAND, o excluir algún concepto, ponemos NOT. Por aquí nos preguntan sobre Scopus. Les cuento que todavía no lo tenemos, pero estamos intentando suscribirlo pronto. Este es Auro de la UNESCO. Y por aquí me preguntan, ¿cuál es mejor en Google? Entonces, lo mismo. Depende de cómo queramos buscar y cómo estructuremos la búsqueda. A veces, lo que pasa cuando uno es novato buscando es que empieza a buscar aquí, como improvisando. Lo ideal es que nos sentemos primero a pensar la búsqueda. ¿Qué tema queremos encontrar? ¿De qué periodo me sirve la información de los últimos cinco años? ¿Usted haciendo un estudio histórico? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué necesito artículos, normas, material audiovisual? ¿Sinónimos de esos conceptos que esté requiriendo? Depende mucho de todo esto. Y ahí sí empezar a buscar en diferentes motores, a ver cómo estructuramos la búsqueda y después trabajamos con esa información, que son temas que vamos a ver en estas otras sesiones del EDT. Por ejemplo, cómo referenciar estos materiales, cómo utilizar un gestor bibliográfico. Como que todo se va conectando una cosa con otra. Bueno, la lista está aquí en el chat. Les voy a enviar otra vez. Y no sé si tengan preguntas. Tenemos unos minutitos para preguntas. Bueno, pareciera que no. Es que este tema es muy introductorio. Yo creo que aquí todos son ya un poco especializados en el área de búsqueda y recuperación de información. Espero que les hayamos dado alguna información nueva. Y gracias a todos por la participación. Entonces, nos encontramos el jueves con una nueva charla. No olviden firmar el listado de asistencia, por favor. Ya les colocamos en el listado de asistencia, por favor. Gracias. Feliz día, igualmente para todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nuria Andrea Luisa Fernanda. Gracias. 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 Gracias.